Digo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie me ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar ¡Chao! ¡Aaah! ¡Despacible! ¡Así no se puede cantar! ¡Está bien! ¡Es una margen para mí, definitivamente! ¡Bravo, Camilo! ¡Qué espectacular canción! ¡Y la fregaron! ¿Cómo? ¿Trataron de coger el tono de Fabry? ¡Coro gospel! ¡Es el toro perfecto solito! ¡Bien que dijiste el tratamos! ¡Tratamos, cabrón! ¡Ahhh! ¡De la vitre, de la vitre, de la vitre, de la vitre! ¡Una de criptomalera! ¡No, de la vitre! ¡Maná, maná, maná! ¡Maná, maná, ese pico! No puedo yo tocar así de guitarra, tiene que irse de aquí Esto me suena como arjón a mi madurez No me gusta para nada Ella va a cantar No puedo, no puedo, no puedo, la guitarrera se suspende No, 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 Fabri, Fabri, toca tú, ustedes dos no cantan Silencio, el Fabri va a cantar Despuesito de la pausa que se vaya, ya No, porque queremos escucharlo, Fabri No es justo, no, bebé Tenemos, tenemos que dar siete minutos antes de la pausa, así que digan que cantan Dale, dale No cantan, no se atreven ¡Para tus ojos! ¡Para tus ojos! ¡Para tus ojos! ¡Gracias! ¡Gracias!